China lanzó el martes una nueva nave espacial. El cohete larga marcha 5B despegó sin personas desde la base Wenchang, en la isla de Hainan. La nave fue diseñada para llevar tripulantes a la futura estación espacial China y a la Luna. La actual misión pondrá a prueba, entre otras cosas, el escudo térmico y la capacidad de la nave para entrar a la atmósfera. Su regreso a la Tierra está previsto para el viernes, después de una serie de pruebas. El ensamblaje de la futura estación espacial China, denominada Tiangong, que significa Palacio Celestial en Mandarín, debería comenzar este año y terminar en 2022. Se espera que China lance en un par de meses una sonda a Marte, a donde también planea enviar una misión tripulada dentro de 10 años.